Durango, tierra bonita Durango, tierra bonita, hoy te recuerdo otra vez Porque aquí le va un corrido, del caballo el 0-3 Del compita Marco Torres, con humildad y sencillez Del mero honor Carolina, pa' Durango lo llevaron Y allá por Gómez Palacio, fue donde lo aterrizaron Encuadra la billetera, tan pronto lo acomodaron Ya estando bajo del cuido, del señor Javier Ortega Allá por Gómez Palacio, encuadra la billetera Siete carreras al hilo, no cualquiera se la lleva El corredor resbala, también Rafa su carnal Todos apoyan al cuaco, cuando lo van a jugar Más de setecientas varas, casi lo han hecho volar En siete setenta y cinco, las varas que ya ha corrido Al titaní le ganó, de la cuadra los podríos También al escubidú, y una que por ahí perdimos De la cuadra la partida, le ganó a la Valentina Y a la cuadra a Tren Marías, a la famosa Vigina Y el respaldo sigue firme, pues desde Norcarolina Saludos familia Torres, que siempre están apoyando Mi cuadra la billetera, Gómez Palacio Durango Y al señor Javier Ortega, lo seguirán recordando